Seguro Seguro No me Quiero Es El 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 No quiero que te falte nada 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 Camino Jómez, se te va a caer para bailar Jeje, ir a mi mano Y yo querido, si Oye, mi bebé, tú sabes cómo vengo ¡Cortrizando! Solo quiero más que un beso Y de la noche y de la mañana No quiero, no quiero que me falte nada Solo quiero más que un beso Quédate por mi pobre nana Quédate con tu ser del cielo No quiero que me falte nada ¡Cortrizando! 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 ¡Cortrizando!